¡Sí, señor César! ¡Gracias! Mira cómo se merece las saladas. Aquí el público murió, que nos refería a ganar. ¡No me gustó! 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 Y hoy, los primeros, le vamos a dar una, gracias por la lucha libre. Y hoy, los primeros, tornenos, a reconocer el trabajo de estos, en estas luces. El día, hoy, uno de ustedes, por su momento, el día de los que presentó, y tuvieron que meterse, la fuerza siempre Chacóvililes, veía lo que sea. Pero, para que nice yo, el uponco de los Illuminatos, les exigió, una marcha. ¡Sí! ¡Sí! ¡Si sobre el Libre! ¡Si sobre Libre! ¡Si sobre el Libre! ¡Si sobre Promised!! Ustedes, ustedes no van a llegar aquí a imponer sus reglas cada vez. No se merecen los demás, amiga. Aprendan, aprendan a partirse a la madre. Aprendan a venir, a romperse la madre como se ve. Y si después de eso nos ganan, les damos el super libre. ¡Cielo, cielo, cielo! Ojalá que como no fuera el suceso, que la vida de las marcas se explica en la luz, que nos podamos romper la madre. Pero por fin las vamos con amor, para que la mejor amanezca la publicidad. Y recuerden que nosotros hicimos un buen ir en la lucha libre entre los. ¡Ey! ¡Ey! El primer iruminados dicen que primero necesitan a este novato. Pues hoy, este novato les demostró que puedo dar la super libre, que puedo dar más. ¡Applaus, izquierda superior y hayowania de este novio! ¡Hincha puta! ¡Hincha de las ciudades!